Hola, nosotros somos Las Fénix y estás viendo Voces Latinas TV Show. ¡No le cambies! Hey amigos, nuevamente de vuelta aquí en Voces Latinas TV Show. Espero hayan disfrutado de esos videos calientes que Habitrix nos trae como siempre cada semana en cada bloque del show. Bueno amigos, todavía seguimos aquí en NAMI, pues hablando acerca de las enfermedades mentales que pueden afectar a cualquiera de nosotros. Y por supuesto sigo acompañada de Anita Martínez Folger. Anita, muchísimas gracias nuevamente por toda esta información que nos estás compartiendo hoy. Sin embargo, quisiera preguntarte exactamente cuáles son las enfermedades más conocidas, las que se dan más en nuestro entorno. Ok, la esquizofrenia, la enfermedad de trastorno de pánico, de ansiedad, trastorno bipolar, son las más reconocidas. Pero tenemos otras enfermedades que también uno no piensa que son enfermedades. Exacto. Por ejemplo, la depresión es una enfermedad que se detectó como tal y que la gente aún le falta entender cómo manejar la depresión, cómo lidiar con esto. Estas enfermedades, como les dije, amigos, no es exclusiva de algunas personas. Cualquier persona puede tener. De hecho, tenemos muchísimos actores o personas reconocidas en el ámbito artístico que padecen de las mismas, ¿no? Oh, sí. Este, como Michael Jackson, Burt Reynolds, Sally Field, este, hay muchas. Muchísimas. Ellos empezaron reconociendo, porque eso es una, yo pienso que eso es importante, que la gente tome la decisión de buscar ayuda cuando está o se siente amenazado por esto. Pues, para saber si uno realmente está en peligro de padecer estas enfermedades, necesita información. ¿Dónde? ¿Quién le puede dar esa información? ¿A través de folletos nada más? ¿O existe algún grupo que te pueda enseñar? O, no sé, algún programa que pueda ayudar a la comunidad latina a ilustrarse, ¿verdad? A aprender acerca de esto. Sí, nosotros tenemos la educación, se llama Familia a Familia, y las clases, este, son aquí en la comunidad, este, y estudia uno información, tiene poquito de información de todo. Este, y ha cambiado la vida de muchas personas, porque la información no es como cualquier leer de un folleto. Este, lo más profunda. Sí, mucho. Y este, también es llevada a cabo con personas que hemos vivido esas experiencias. Este, nosotros todas hemos pasado por esas experiencias, y sabemos que no es algo que debía tomar uno, este... Muy a la ligera, muy a la ligera. Sí. Exactamente. Estos grupos de Familia a Familia, ¿también se dan en inglés y en español? En inglés y en español. Ok, perfecto. Por ejemplo, las personas que quieran empezar estos cursos, ¿cuándo empiezan? Bueno, las clases las damos en la primavera y en el otoño de cada año. Este, ahorita estamos haciendo la Family to Family, este, en inglés. Este, y después de esto, si tenemos suficiente interés que las clases, este, las hagamos en español, podemos comenzar una clase en español si hay suficiente interés en la comunidad. Excelente. Por ejemplo, hay algunas personas que se acercan a, no sé, tratando de buscar ayuda a las iglesias u otros centros. ¿Hay algunos centros de apoyo que ustedes tengan que diga, bueno, ustedes si no están cerca de NAMI, pueden acercarse a un centro a buscar ayuda o información? Oh, sí. Este, ahorita estamos haciendo todos los lunes, el primer y tercer lunes de cada mes tenemos grupos de apoyo en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Y otra cosa que hemos convertido, también este, haciendo grupos de apoyo con arte. Oh, sí. Terapia de arte, y es algo nuevo y es algo que nos puede ayudar a todos nosotros. Bueno, definitivamente, una de las causas más frecuentes de algunos trastornos, trastornos mentales, es el estrés. Y qué mejor forma de soltar ese estrés que haciendo arte, correcto. Eso sí. ¿Tienes algún lugar o algún curso iniciado o por iniciar? Bueno, este, lo vamos a hacer también en la iglesia de San Pedro y San Pablo, este, en el segundo y cuarto lunes de cada mes, de seis a siete y media. Ok, y algún requerimiento específico, es decir, adultos o niños o todos revueltos, ¿cómo? Todos juntos, pero sí le pidemos a las gentes que estén interesadas que sí, por favor, nos pueden llamar, este, para registrarse, para, sin a nosotros, a saber qué materiales necesitamos tener para todos. Así es, una pregunta que muchos de nuestros televidentes seguramente están esperando a que yo haga. ¿Tiene algún costo estos grupos de apoyo, estos grupos de arte? No tiene ningún costo para la comunidad, este, y las personas que gusten atender, todo es gratuito. Excelente, Anita. Bueno, yo te digo que yo estoy muy sorprendida con todo esto que Nami está haciendo. Estoy muy orgullosa que una hispana tenga la bandera aquí en Toledo, llevando, ayudando a prevenir estas enfermedades mentales o, de pronto, ayudándonos a lidiar con ellas. Porque tengo entendido que estas no son curables, estas solo, se pueden llevar en tratamiento, ¿correcto? Es verdad. Este, nosotros decimos que, este, bueno, no hay cura para las enfermedades mentales, pero sí hay recuperación, este, y sí pueden vivir una vida normal con tratamiento, medicamiento y apoyo de, para estas enfermedades, para estas enfermedades, necesitamos el apoyo de las personas, nuestras familias, este, y también de la comunidad, para que así ayudarles con el proceso. Sí. ¿Necesitan voluntarios para desarrollar alguno de estos programas? Oh, sí. Siempre. Cuéntenos dónde comunicarse, entonces. Sí, este, se pueden comunicar aquí conmigo. Este, yo soy la única que estoy dando las clases aquí en la comunidad y, no sé si hay algo, otros pueblitos alrededor de Toledo, este, estén haciendo esto, pero que yo sepa, no. No. Y, este, y he tenido gente de, lejos que han venido, este, a los grupos de apoyo y a las clases porque saben que aquí en Toledo, este, tenemos el programa dedicado a la comunidad latina. Excelente, Anita. Bueno, ¿qué te parece si le das una página web a nuestros televidentes para que visiten o lean mucho más a fondo sobre estas enfermedades mentales? Ok. www.nami, n-a-m-i, punto, org, o-r-g. Correcto. Esta página está, me imagino que como es la página genérica está en inglés y tiene alguna página de español o solo hay que añadir el slash español? No, el slash español. Ok, perfecto. Bueno, amigos, entonces seguimos con más aquí en Voces Latinas TV Show. Habitrix, ¿qué nos traes?